De no creer, hijos de paciente que falleció por COVID en la León 13 denuncian que mientras estuvo hospitalizada su celular desapareció. Sostienen que a través del teléfono habrían tratado de hackear la cuenta bancaria e ingresar a sus redes sociales. Presentó la carta. Director de Fenalco Antioquia Carlos Andrés Pineda presentó su carta de renuncia. Asegura que últimos acontecimientos obligan a una reflexión sobre su permanencia en el cargo. A dedo. Alcalde de Medellín denuncia que en 10 años se ha entregado a dedo un billón de pesos a operadores de buen comienzo. Millonaria recompensa. Ofrecen 100 millones de recompensa por información que permita capturar a los asesinos de un policía esta mañana en Guayabal. Nueva azonada. Tres policías heridos dejaron a azonada en el sector de Machado cuando las autoridades intentaban capturar a un presunto delincuente. ¿Qué se puede hacer? Les recordamos las restricciones en el departamento para el fin de semana. Avance científico. Elemento químico presente en algunos enjuagues bucales y cremas dentales podría reducir hasta mil veces propagación del COVID-19. Tremendo susto. Una mujer arriesgó su vida por limpiar una de las ventanas de su apartamento ubicado en el décimo piso de una urbanización en Envigado. A cambiar cascos. Mañana sábado 23 de enero empezará a regir nueva reglamentación para el uso de cascos de motociclistas en Colombia. Lista la plataforma. Ya se puede hacer el pago del impuesto vehicular. Hasta el 16 de abril habrá descuento del 10% del valor total. En deportes. Se pasaron de olímpicos. Baltasar Medina desmintió los rumores en redes sobre la posible cancelación de Tokio 2021 a causa de la pandemia. Poderosa ansiedad. Tras superar el COVID-19, Matías Mier está listo para debutar esta noche en la Liga con el Independiente Medellín. Pista abierta a Estados Unidos. El biciclosista Carlos Ramírez preparará el remate del ciclo olímpico en territorio norteamericano. Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento. Digital. Hoy empezó el Hey Festival de manera virtual. Busca llegar a más personas. Talento Paisa. La antioqueña Jessica Zuluaga participó en la confección del vestido de la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. En Teleantioquia Noticias hablamos con ella en exclusiva. Noticias de la As성이 affects sparkling de la ambientalidadוב.org. ¡Aquí está! Noticias de la Asunda! Noticias de la Asuna. Noticias de la Asuna. Slowen noticias de la Asuna. Act rare muy potencial de virtudios. Noticias de la Asuna. Portland commemoraciones en la Axía. Recht. 訂閱 co"?